El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, junto al ministro secretario general, el monte casereño Juan Carlos Álvarez, recibieron a los veteranos de guerra que participaron recientemente en un viaje a las Islas Malvinas. Este es el informe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Era un sueño de aquellos que nos representaron, que pelearon en Malvinas, aquellos que cumplieron el deber con la patria, que querían volver a Malvinas. El gobierno de la provincia ha solventado, por supuesto que el viaje de ellos. Y hoy están cerrando una etapa en su vida, como nos decían. Y fue muy importante para ellos poder volver al lugar a donde estuvieron en Malvinas. Poder estar, revivir y cerrar un capítulo en su vida. Porque, como decían ellos, lo tenían abierto, lo tenían atragantado. Y era una mochila que tenían en sus hombres. Y poder volver a Malvinas le hizo muy bien. Hoy están mejor, están contentos, están felices. Y sienten que cerraron un capítulo en su vida y realmente eso es muy reconfortante. ¿Qué sensación le queda a usted después de haberlos escuchado aquí? Bueno, una sensación de felicidad y ver cómo humanamente pudieron cumplir algo, una espina que tenían clavada en su espíritu, en su alma. Y bueno, contar las cosas que nos contaron, de lo que habían vivido, de lo que habían sentido. Bueno, espero que le puedan contar públicamente un poco a ustedes y bueno, disfrutar. Y este es un esfuerzo del pueblo de la provincia de Corrientes, de todos los correntinos, en poder enviar a sus hijos a que cierren este capítulo, después de haber cumplido con el deber como mandó la patria. Así que realmente una experiencia muy buena. ¿Qué se habló en la reunión? ¿Cuál fue el tenor de la misma? ¿Cómo fueron las vivencias? ¿Qué fue lo que más les impactó? Es un grupo que yo los conozco hace mucho tiempo, que he trabajado cuando era ministro de Gobierno, con la dirección de Malvinas, que fue creada en su momento por Ricardo Colombi. Como gobernador y que bueno, yo pude trabajar con ellos hoy dándole una vuelta más de tuerca y poder cerrar capítulos en su vida, para nosotros es importante. Transmitirme todo lo que me transmitieron, la verdad, mucha emoción. Y me siento contento de que ellos puedan haber cerrado ese capítulo en su vida. Eso es lo que siento y bueno, quedamos en seguir construyendo centros para de combatientes de Malvinas en cada uno de los pueblos. Nos trazamos a hacer cuatro por año, de manera que podamos completar de que cada uno de los pueblos de Corrientes puedan tener su centro. Bueno, con proyectos, con metas, trabajando juntos, ayudándose ellos. Dicen que ahora vienen más hermanos que antes y que eso realmente los ayuda mucho, así que vamos a seguir trabajando de este modo. Ellos han demostrado en todo momento una suerte de agradecimiento. ¿Hay algún tipo de solicitud también respecto de ellos, digo, en torno a esto, de los centros o alguna otra cosa más? No, no, ellos tienen muchísima humildad, tienen un corazón inmenso después de haber pasado lo que pasaron en Malvinas como jóvenes. Y bueno, esperemos que le encuentren un poquito y que le hagan, porque los homenajeados son ellos y la experiencia de transmitir es la de ellos. La mía simplemente es cumplir con una función como gobernador, pero la experiencia es de ellos. José Galván, director provincial de Malvinas, Argentina. ¿Cómo se gestó este histórico regreso a las Islas Malvinas? Bueno, este viene se gestando hace años ya, negocio, y bueno, gracias a Dios, ahora se hizo a través de la gestión del doctor Gustavo Valdés. Se ha hecho como anteriormente el señor gobernador Ricardo Colombo, que construyó 20 centros. Ahora el señor gobernador Gustavo Valdés cumple un sueño, y usted ha escuchado los testimonios de los 20 descombatientes que han viajado, que le toman como un tema curativo. Yo sé que es importante, doblemente satisfecho, por darle gracias a Dios por haberme tocado a mí, y hacer este primer viaje a Malvinas después de 36 años de la gesta de Malvinas. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue volver a pisar ese suelo? Bueno, la verdad que ellos lo cuentan. Dicen que antes, después yo lo vi, yo fui hasta Río Gallego, no fui a Malvinas, porque yo no voy a ir a mi casa con un pasaporte, pero respeto a la compañera y trabajé para eso, y gracias a Dios se pudo lograr. Pero es algo, un antes y un después. ¿Cómo vio este encuentro con el gobernador, esta charla, esta reunión que pudieron tener y compartir esa experiencia que han vivido hace horas nada más? Ellos me imploraban, me suplicaban desde Malvinas, que por favor, que el señor gobernador lo pueda recibir, porque cuando nosotros nos dieron la baja ya por el año 82, nos hicieron firmar un documento donde éramos ciegos, sordos y mudos, que no contáramos nada de lo que pasó en Malvinas. Bueno, gracias a Dios, el señor gobernador le recibió, y los 20 que fueron a Malvinas no entraron por la puerta de atrás, entraban por la puerta grande, la casa de gobierno, después le recibió por el señor gobernador de la provincia de Corrientes. Bueno, ¿cómo sigue ahora el trabajo por los excombatientes? ¿Cómo sigue la construcción de centros en toda la provincia? ¿Cómo sigue la política sobre Malvinas en relación a la gestión del gobierno provincial? Bueno, gracias a Dios, nosotros en Corrientes tenemos una política de Estado, la gente va a Malvinas anteriormente con la gestión de Ricardo Colombi, y ahora con la gestión de Gustavo Valdés. Continuamos con la política de Estado, con la construcción de los centros. El anterior gobernador construyó 20 centros, y ahora el señor gobernador ordenó la construcción de 18 centros que faltan construir, ya que se comenzó por dos, es decir, que faltan 16 nomás, y ahora el señor gobernador me intervió que se construya 4 centros por año, así que para finalizar con su mandato la totalidad de los centros que faltan. Bueno, ¿cuáles son esos dos más próximos a construirse? Ya comenzó la construcción en Paso de la Patria, Ituchengó, después viene Salada, Pelavalles, y así sucesivamente los demás departamentos. ¡Suscríbete al canal!